¡Bravo! Gracias. que no se ha pasado que no se ha pasado y que no se ha pasado y que no se ha pasado y que no se ha pasado un aplauso para Sergio Leva y el lugar número 3 de Italia Emera Basti ¡Galini, Jalini! ¡Au Sweat! Ebenfalls, Igalien, Alea, Lodeo, Gali! ¡Bienso que no se has sido! ¡Galibu, Iblad, Gali! ¡Bienso que no se has tenido! ¡Este es la tropa, eh! ¡Aquí va a tener un campeón! ¡Este es el golferio de nuestro campeón! Y el segundo lugar, el segundo lugar, también en el caso de Don Can, se puede pasar el presidente de la defensa de la defensa de la defensa de la defensa de los ejes. 2 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!